Al ratificar la disposición de su gobierno de impulsar una política educativa, democrática, de apertura y de apoyo a los sectores que más lo necesitan, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció una inversión de 38 millones de pesos para la rehabilitación y modernización de la normal rural de Ayotzinapa y el plan integral de reparación del daño para las víctimas y familiares por los sucesos del pasado 12 de diciembre. Para implementar un vigoroso programa en materia educativa que permita que Ayotzinapa regrese a sus orígenes y que los estudiantes, los mismos que los egresados de esta escuela normal, puedan estar vinculados a tareas específicas, no solo en materia educativa, sino también de ayuda a las diferentes comunidades. Es importante poder reiterar el compromiso de mi gobierno para fortalecer a la normal rural. En conferencia de prensa que ofreció en la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario estatal destacó que gracias a las intensas negociaciones realizadas con la Comisión Civil de Intermediación que representa a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se han logrado importantes acuerdos, de manera especial el fortalecimiento de la institución educativa y lo relativo al acceso a la justicia. Reiteró el respeto irrestricto del gobierno de Guerrero a los derechos humanos en todas sus acciones y programas, atendiendo las recomendaciones, sentencias y estándares internacionales que sobre la materia le han formulado y dio a conocer que el domingo 4 de marzo se expidió la convocatoria de ingreso para los aspirantes a cursar las licenciaturas en educación primaria y en educación primaria con enfoque intercultural, con la garantía de que el proceso será transparente, informó Brenda Marquina.